Vámonos Tú fuiste para mí En esa vida toda Y la razón de vivir Y me regalé ese dolor Sólo pensaba en ti Cuanto macho te amaba Cuanto a sufrir Como así te esperaba Me cansé de esperarte A que te decidieras Lo de churis detalles Y yo no sé lo que queda En mi recarada Ni siquiera una oía Cuanto te amaba Me cansé de lograrte A que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde Y yo no soy el mismo Me dice que eras Me hemos hecho pruebas Y se te ha dado mi orgullo Y serena en mi corazón En mi vida la queda En el día que el amor ¡Oh, mi Dios! 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 No cansa de lograrte A que te decidieras Lo decidiste tarde y ya no sé lo que queda Te miro carada, tan de nada Si siquiera era una huella de cuánto te amaba No canso de novederte, que volvieras conmigo Pero lo decidiste tarde y ya no soy el mismo Me creíste que eras la dueña del mundo Y me pusiste a prueba, saltando mi orgullo Creí serena en mi corazón Y me pusiste tarde y ya no sé lo que queda